¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y estamos en una zona distinta, un mapita nuevo, tenemos que desbloquear todos los teleport y demás Pero tengo que notificar algo muy importante antes de seguir con el vídeo Y es que ya el juego no solo me está dando problemas de rendimiento, se laguea en muchas ocasiones Sino que también me está dando problemas de grabación porque se me desincroniza lo que es el audio de la pantalla Al principio va todo muy bien, pero como el juego va pegando lagazos, el audio se va adelantando a lo que es el juego Entonces, si esto sigue tal como sigue hasta ahora, pues el juego dejaré de subirlo Y lo subiré... coño, es para arriba, ¿no? Y lo... uy coño, me ha entrado ahí, pues, oye Y lo subiré... eh... cuando salga en Europa Bueno, cuando salga aquí Porque si no va a ser una auténtica mierda No me gusta para nada Mira, esto es lagazos que ha pegado ahora Mira, esto es lagazos que ha pegado ahora Esto es lo que me desincroniza el puto juego O sea, la voz Esto es Es increíble, vamos, que Que una puta actualización de mierda De tantos problemas Porque es que está dando muchísimos problemas Por lo menos a mí No sé qué cojones habrá pasado Pero me va como el culo Y lo dicho Si... a ver, yo este vídeo lo voy a subir Pero que sepáis que Si el audio está desincronizado Es precisamente por esto, ¿vale? Porque el juego Pega tirones Al pegar tirones La grabación de audio Sigue adelante Como si nada Pero la grabación del juego Se ralentiza, ¿vale? Esto es lo que Lo que quiero que tengáis en cuenta Así que... Para cuando salga Aquí en Europa Yo tendré supuestamente Un ordenador mejor Vale, tengo que matar a 15 Vale Vale Estoy todavía Con el... Con el rumrum O sea, el rumrum es... Comiéndome la cabeza, ¿vale? Comiéndome la cabeza Por el juego Porque me da muchísimo coraje De que el juego haya ido Perfecto Pero perfectísimo Vamos, de hecho, a ver El juego ha ido perfecto Y... Y resulta que... Que por una tontería De actualización Me vaya fatal Es lo que me da coraje Vale, ya están todos Vale, ya están todos Y bueno Venga Que siga el show Vamos a seguir nosotros Para adelante Haciendo nuestra misióncita No pasa nada Ahí venga A vuestra casa Y esperemos Que no se ralentice Mucho El audio Esperemos Aquí hay jugadores Que están farmeando Yo no puedo coger No, no Yo no puedo coger esta Porque no tengo El nivel suficiente Tampoco la he ido subiendo Eso es cierto Coño Susto me ha dado El puto bicho este Eh, frutica Frutica Las frutas Yo tampoco sepa Que las voy cogiendo Conforme me las voy encontrando Si voy a tener que empezar Otra vez Del principio Ahí Venga ahí A vuestra casa Bien Me ha contado Me ha contado Como Un logrito Bien Por aquí A ver este ¿Me pegarán de hostias ahora? Venga Ahí Que se te quede pegado Ah, tengo que ir otra vez Para atrás Pues nada Pues Vamos Para atrás Eh Quemar Muñecas De bruja Que vaya piña Que ha pegado aquí Vaya piña Que ha pegado aquí Muchachos Eh, pero que Coño Déjame coger La puta muñeca Bueno Quemar La muñeca De bruja Ya llevo una Y por aquí Tiene que haber otra ¿No? Digo yo Que tampoco Ah, mira Aquí Venga ya Hombre Guillo Me queréis dejar En paz Guillo Que pesado Que pesado Soy Guillo Capotoma Come telantera Venga Son como Mapaches Con alas Hostias Pues No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace tocando? ¿Qué hace tocando? Pues La vidita Chunga Eh La vida Vamos Como que Vamos a ir llamando A todos estos Ya vamos a poner aquí Torretita 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 Vamos a poner esto Por aquí Aquí va Vamos Toma Hostias Ese se ha comido los misiles Pero vamos En primera plana Ahí está Completada la misión Ah Fácil Es por aquí Hay No creo que por aquí Hay alguna fruta Está muy cerca Esta de la otra Pues nada Ya vamos al caballo Y nos vamos Hacia abajo Para Ver a donde nos mandan Ahora Y ya tenemos aquí Otra mazmorrita Que esa la dejaremos Mira Otro lagazo Otro lagazo Que me va a hacer Que se ralentice El audio De puta madre Juego De puta madre Vamos a ver Ahora para arriba Otra vez Anda que no di vueltas Pues Yo creo que sí Que lo que haré será Que este será El último vídeo Del juego Este Este será El último vídeo Del juego Y esperaré A que salga La versión europea Dentro de 6, 7 u 8 meses Los que sean Y A mi favor Decir Que cuantos más meses Se retrase Mucho mejor Así me dará a mí Más tiempo Para poder ahorrar Para comprar Las piezas nuevas Del ordenador Y punto Así que Sin problemas Porque esto No me hace Nada de gracia Y lo digo Muy en serio No me hace Nada de gracia Subir Un vídeo Donde Está algo mal Vale O sea Que el audio Este mal Que la cámara Va mal Y hay veces Que lo tengo que subir Por huevos El vídeo Porque si no Sería eso O no subir Nada De que Me ha salido Un vídeo Un gameplay Cojonudo Y me da Mucha pena Echarlo atrás Ostias Ostias Lo he linchado Pero bien Lo he linchado Pero bien Vale Tengo que ir Para arriba Eh Aquí me ha salido Algo Yo Yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí me ha salido A mí algo No Jump No Me ha salido Una Eh Una rueda Esto A ver Ahí va Mirad ¿Veis? Ya me ha salido Aquí Una cosita nueva Para abajo Esto hay que Investigarlo Muy bien Eh Porque Mirad Que me ha dado Eh Un 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 Kidney De esto Como se llame Voy para arriba Por aquí Ahí va bien Ahora aquí Y entramos Y a ver Este Que me da Bien Por aquí Ni nada Lo bien Que Era Aquí otra Frutita Lo bien Que va Toda esta Zona De aquí Que va Muy fluido Vale Es una Zona Estanciada Muy muy Pequeñita Pero Joder Es que así Da gusto Es que así Da gusto Yo creo que tiene Esto que coño Eh Uh Correo aquí Una resina El F5 Vale ¿De dónde Tengo que ir Vale Aquí Puedo ir Para acá Salto Era por aquí Arriba Vale Pues Muy bien Hostias Lagazo Bueno Bueno pues Vamos a hacer Esta misión Cita de aquí Y dejamos El vídeo Porque ya Sinceramente Con tanto Lagazo No No mola No mola Porque Lo que hago es Pensar Y pensar Y pensar Vale Completado Otra frutita aquí Vale Esta la van a dejar Ahí ponemos La trampita Y A tomar por culo Todos Venga Esto lo cogemos Por aquí A ver Y Esto Lo cogemos También La frutita Aquí arriba Hay un élite Vamos a matar Al élite También ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais tan rápido? ¿Dónde vais tan rápido? Muchachos Uy ¿Qué coño es eso? ¿Qué cogió? Tres azures Salvation loot Venga A vuestra casa A esto Tengo que liberarlos Los caballitos Y a ver Por aquí La caja Vale Rompemos la caja Aquí hay un bicho De estos Totocho A tomar por culo Está muy bien Poner la trampa Y con La skill Echarlos Para atrás Y que se la coman Porque están como Estuneados Algo así parecido ¿Ya está? Pues ya está Venga Ahí va Vamos a bajarnos Esto lo mato A ver Y que raro Porque yo he hecho aquí Más de una cosita ¿No? Ah vale Aquí me marca Vale Bueno pues nada Pues vamos a coger Teletransporte rápido Y nos vamos Para abajo Vamos a tomar una poción Que nunca está de más De las pociones Me estoy dando cuenta De que Conforme voy avanzando Me van dando armaduras Mierdosas Mejores que las que tengo Pero mierdosas Y me van quitando más daño O sea No No hay un equilibrio Los enemigos Conforme Conforme tú vas avanzando Te van dando Armaduras y equipo Insignificativamente Mejores Vale O sea Mejoran muy poquito Con la anterior Pero los enemigos Si hacen mucho más daño Se nota Se nota cuando te cogen Tres y cuatro enemigos juntos ¿Eh? Así que hay que tener Mucho cuidado Usted trae para acá ¡Ah! Bueno pues nada Pues vamos para abajo Bien, bien, bien Uy, uy, uy Aquí está muy bien Que los enemigos Estagan bodyblock ¿Eh? Otro lagazo Perfecto No pasa nada Y bueno Nivel 43 ¿Qué coño es? Ah, vale Tengo nueve puntitos Ah, bueno Aquí venga Y esto A ver ¿Esto qué hace? Vale El número Incrementa siete Este es el que me puse Yo Este es el que me puse Yo Vale La skill Eh, cada Voy a poner esta Venga Eh, da igual Si de todos modos Es que Me da muchísimo coraje Me da muchísimo Muchísimo Coraje Y lo digo en serio El juego Me está encantando Pero Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Meten un parche Una actualización Una mierda En vinagre Para ellos Y me joden la experiencia Y es lo que me Es lo que me está jodiendo Ahora mismo Y lo que me está Amargando el vídeo Es lo que me está Amargando el vídeo Que Que sé que voy a tener Que esperar Hasta que salga en Europa Porque ya va a ser Imposible Que siga Grabando Y subiendo vídeos Eh Decentes Que el audio Coordine Con la imagen Y es lo que Y es lo que me jode Que me gustaría Seguir jugando Pero No voy a subir vídeos De esa manera Mira Ya me marca aquí En la mazmorra Pues nada Pues vamos a ir Es que Es que pega Lagasos cada dos por tres Pega Lagasos cada dos por tres Ya sea una zona A ver Voy a bajarle Al mínimo Todo Todo A ver No coño Todo al mínimo Coño Esta vez Donde Ah vale Tengo que ir para allá Corriendo Ah pues mira Pues menos mal Que me ha marcado A ver Si con un poquito De suerte Espera Este voy a matar Este voy a matar Venga ya Hombre Coño Me ha dado Ya estaba muerta Creo Mira Incluso Con todo Bajado Al mínimo Este voy a matar 10 Vale Me queda Un minuto Me queda Un minuto Para llegar A esta zona Estoy al lado Incluso Con todo Bajado Al mínimo Me sigue dando Lagasos Mira Otro lagasos Más Bueno Pues Nada Aquí se va a quedar El vídeo De hoy Y Los pronósticos Van a ser Los siguientes Y es que Ya que estoy aquí En esta mazmorra Ya que estoy Enfrente De esta mazmorra El próximo vídeo Será sobre La mazmorra Pero Quiero que tengáis Que tengáis En cuenta Que va a ser El último vídeo De este juego Hasta que no salga Aquí En Europa Porque Como ya he dicho No me gusta Subir vídeos Que Que el audio Y la imagen Se desincronicen No me gusta Para nada Lo odio Y que la cámara Se vea mal También lo odio O sea Puede que mi contenido No sea el mejor Del mundo Y lo sé Pero Si yo puedo Evitar Estos fallos Estos fallos Los evito Y como Y como es cosa Del juego O de mi ordenador Que no anda Para más Pues Esta es La decisión Que llevo ya unos días Tomando Porque Porque ya me lo veía Venir Y ya lo estaba Pensando muchísimo Este vídeo Seguramente Saldrá Desincronizado Lo siento Muchísimo El próximo vídeo Será la mazmorra Y el último vídeo Del juego De momento ¿Vale? Así que no os preocupéis Que vais a tener Los ARK Para rato Porque Os voy a prometer Que cuando salga Aquí en Europa Voy a tener PC nuevo Bueno Prometerlo ¿No? Porque Depende de muchos factores Pero voy a poner Toda la carne En el asador Para ofreceros El mejor contenido Posible En este canal Así que nada Nos vemos En el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima